Hola que tal amigos mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy me encuentro desde el estado de Morelos en algún punto de este hermoso estado y quiero contarles que me encuentro en esta casa por algo muy muy importante que sucedió ha sucedido justamente aquí en esta calle donde estoy parado y aquí en esta casa que pueden ver atrás de mí de color amarillo bueno pues esa casa quiero decirles que ha tenido dos historias bastante importantes la primera de ellas fue hace aproximadamente más de 20 años justo en el momento en que nació Luis Alberto Aguilera si el hijo biológico o uno de los hijos biológicos de Juan Gabriel nació en esa casa aquí en el estado de Morelos posteriormente bueno como todos sabemos se lo llevaron para Estados Unidos y desde hace mucho tiempo pues vive allá desde desde muy pequeño esta historia la sé por el mismísimo Juan Gabriel quien me la reveló me dijo que en esa casa es donde había nacido su hijo y por lo tanto la conservaba desde hace muchísimo tiempo incluso hasta el día de su supuesta muerte y digo supuesta muerte porque justamente la otra historia que les voy a contar muy importante también sucedió ahí y es que resulta que aquel 28 de diciembre del 2016 cuando todo México y el mundo se conoció al saber que Juan Gabriel había muerto bueno pues en esta calle en esta casa empezaban a suceder cosas y qué fue lo que pasó bueno pues que dada las circunstancias del supuesto fallecimiento dada las circunstancias de lo que había pasado que había que había hecho la familia de Juan Gabriel que había pasado con el mismo hijo como Juan Gabriel si lo habían cremado si no lo habían cremado si lo traían de un lado a otro no bueno pues mientras todo esto pasaba simple y sencillamente el famoso cantante a bordo de un auto tomó carretera y se vino para acá para para el estado de Morelos donde recordó perfectamente que tenía esta casa que está en nombre de otras personas que no tienen nada que ver con él ni con su ni con su hijo ni con su hijo Iván que ahora es el el heredero universal y bueno decidió tomar esta casa como protección como cuidado como resguardo mientras veía que iba a pasar con todo este escándalo que se había armado con su supuesta muerte en esa casa amarilla fue la primer propiedad a la que Juan Gabriel el divo de Juárez llega para pues para salir huyendo digámoslo así de absolutamente todo su público de todo el mundo de toda la gente que lloraba de toda la gente que hizo vallas humanas supuestamente para ver pasar sus cenizas bueno pues Juan Gabriel estaba ahí después de esto ahí permaneció algunos días estuvo viendo por los noticieros por la televisión por internet por todos los medios que él encontraba estuvo viendo que era lo que iba sucediendo incluso hacía críticas algunas a favor algunas en contra porque aparte de todo el señor pues parece que no le gustaba algunas homenajes o algunos recuerdos que tomaban de su vida o algunos algunos comentarios de ciertas personas o algunas participaciones de otras personas entonces bueno desde ahí los estaba viendo aquí estuvo les repito algunas semanas guardado viviendo digámoslo así mientras encontraba un lugar más estable finalmente ahorita nos vamos a dirigir al otro punto que es muy muy cerca de aquí como a 40 minutos aproximadamente y les voy a mostrar qué fue a dónde fue a dar con quién por qué cuánto y todo lo que lo que implica el cambio de casa digámoslo así pero quiero decirles que en esa misma casa amarilla pues durante todo este tiempo ha estado viviendo son empleados que tuvo trabajando con ellos con ellos o más bien ellos con él y que posteriormente bueno lo se ganaron su confianza se los trajo para acá estuvieron con él ayudándole apoyándolo y de hecho ellos han estado al pie del cañón pues protegiéndolo cuidándolo dándole lo que necesita obviamente a cambio y con la promesa eterna de que cuando él recupere su dinero y recupere su herencia y recupere todo lo que le corresponde les va a dar una muy buena tajada de dinero por haber contado con ellos con su silencio así que bueno quiero dejarles con estas imágenes de esta propiedad donde les repito dos historias muy importantes ocurrieron una el nacimiento de luz alberto aguilera el hijo de juan gabriel y la otra el primer refugio de juan gabriel después de anunciarse públicamente su supuesto fallecimiento en fin y 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